Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a la conferencia virtual de Latinoamérica. Hoy día el tema que nos reúne es la recuperación de la marcha en pacientes con lesión medular incompleta. Mi nombre es Javier Abrellana, de profesión fonaudióloga e integrante del equipo de directivo de la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación. Actualmente queremos comentarles que la asociación fue establecida el 20 de junio del 2019. Es una organización que es multidisciplinaria y que está pensada para todos los profesionales que ejercen algún rol en la neurorehabilitación a nivel mundial, ya sea clínico, investigativo o académico. La misión principal de la asociación es principalmente avanzar a nivel mundial en el desarrollo y la mejora de la rehabilitación. Facilitar el intercambio de los conocimientos investigativos en todos los profesionales que tengan algún rol a nivel de neurorehabilitación y optimizar la comunicación y la colaboración de los profesionales que en esta área ejerzan. La visión siempre es impulsar la concientización respecto a la neurorehabilitación, promover la capacitación, la educación y fomentar la investigación colaborativa en distintos espacios de comunicación efectiva de los profesionales. El día de hoy vamos a presentar a nuestra expositora, Yamila Dieni, quien es de profesión quinesióloga en el Centro Fléni de Buenos Aires, Argentina, al cual es referente latinoamericano y argentino específicamente en neurorehabilitación. Ella es titulada en la Universidad de Buenos Aires y es certificada en FEIBORAC, Trastornos del Equilibrio, Neurología y Envejecimiento en la Universidad de Chile y tiene el curso también de reconocimiento y tratamiento de personas adultas con alguna alteración neurológica en concepto de neurodesarrollo BOAT en la población adulta. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo? Se ve perfecto. Bárbara. Bueno, gracias por la presentación. Voy a hablar en esta oportunidad de la recuperación de marcha en pacientes con lesión medular incompleta con evaluación tardía. Voy a presentar un estudio retrospectivo que se realizó en Argentina junto con mis colegas que también son licenciados en quinesiología, el licenciado Marcelo Gatti, la licenciada Lucía Yacuzzi, la licenciada María Elisa Rivas. Con ellas trabajamos en FLENI, que es este centro de rehabilitación, de neurorehabilitación, en la sede Escobar. Y también en este trabajo participó la colega Daniela Terson, que trabaja como Ph.D. en Estados Unidos en investigación. Bueno, nuestro centro se encuentra en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y es un centro que fue el primer centro de habla hispana en ser acreditado por CARF. CARF es una regulación internacional que surgió en Estados Unidos para asegurar la calidad o certificar la calidad de cada centro de rehabilitación en pacientes con rehabilitación neurológica. Cuenta con la modalidad de internación, este es el gimnasio, el espacio de trabajo, donde las personas reciben la rehabilitación, y la modalidad de internación consiste en que las personas adquieren terapias en turno mañana y turno tarde, con respecto a lo que es quinesiología motora, reciben una sesión de 50 minutos en el turno mañana, 50 minutos en el turno tarde, y 50 minutos los días de estos de lunes a viernes, y 50 minutos los días sábado también. Es bastante intensiva la rehabilitación, y es un centro de referencia a nivel país y a nivel región. Ay, no me permite pasar, ahí está. Bueno, el sector está dividido por sectores, con mis colegas con los que hicimos este trabajo, trabajamos en el sector del área de lesión medular, que nos especializamos en la rehabilitación de personas con secuelas post lesión medular, de distintos tipos de causas, traumáticas y no traumáticas, como sabemos, este tipo de lesiones son eventos severos que pueden impactar la función motora, la función sensitiva y la función autonómica, generando consecuencias en las actividades de la vida diaria y la independencia funcional, siendo la marcha una de estas capacidades que se puede ver afectada. A nivel internacional, también en Estados Unidos, hace muchísimos años, se estandarizó la evaluación acorde a unos estándares, de manera, estándares internacionales, para clasificar a las personas con lesión medular, para poder unificar la manera en que se evalúa, para después poder reportarlo y realizar evaluaciones de pronóstico y tasas de recuperación, y poder planear de esta manera los programas de rehabilitación más ideales para cada persona. Es una evaluación que lleva bastante tiempo y se realiza, requiere formación y capacitación, en Estados Unidos y en países de primer mundo se toma esta evaluación en el momento inmediato, poslesión, es decir, entre las 72 horas y primeros 15 días, poslesión medular, esto está estudiado y estandarizado de esta manera porque es como el tiempo ideal, el timing ideal para evaluar a la médula espinal luego de la lesión, y en base a estos reportes luego se han hecho estudios para describir tasas de recuperación, pronóstico y procesos de rehabilitación. Evalúa los haces sensitivos a cada lado del cuerpo, derecho e izquierdo, y miotomas también a cada lado del cuerpo, miotomas a nivel de miembros superiores y miembros inferiores. Y a su vez evalúa la indemnidad de la sensibilidad de la contracción en el efe interanal, que esto nos habla de la severidad de la lesión. Entonces, esta escala, esta evaluación, nos brinda por un lado el nivel neurológico, es decir, cuál es el último nivel, el último segmento de la médula en el cual hay indemnidad estructural en la médula espinal, y a partir de dónde tenemos una lesión neurológica. Y por otro lado, a su vez, dentro de esta evaluación, completamos qué tipo de severidad tiene. Es decir, el AISC o ASEA Imperman Scale de las islas en inglés, que es la severidad de la lesión. Y esto va del A al E, ahora lo voy a explicar más adelante, pero esto es en base a estos dos ítems, que es la sensibilidad en el efe interanal, si siente, y por otro lado, si puede contraer. Entonces, la severidad de la lesión nos habla del grado A, que no hay preservación en la función motora ni sensitiva en los segmentos sacros, es decir, la lesión es completa o total en ese nivel neurológico. El tipo B, AISB, tiene preservación de la sensibilidad en el efe interanal, pero no hay preservación de la función motora por debajo del nivel de la lesión, incluidos los segmentos sacros, S4 y S5. Y en lo que nosotros nos vamos a enfocar en este trabajo de investigación, que son las lesiones incompletas tipo C y D, se las denomina también lesiones incompletas motoras, porque hay una preservación de la función motora por debajo del nivel de la lesión, ya sea porque hay contracción anal voluntaria, o porque hay función motora en la mitad o menos de los músculos llaves por debajo del nivel de la lesión, pero que no vencen gravedad. La evaluación motora se hace con la escala de MRC del 1 o del 0 al 5. 1 es vestigio y 5 es máxima fuerza de contracción. Y D, la diferencia con el D, es que la población D tiene más de la mitad de los músculos, llave o clave por debajo del nivel de la lesión, que vence en gravedad, o sea, valor 3 o más. E sería la recuperación total de las funciones. Entonces, volviendo a los estándares internacionales, y las evaluaciones y los timings en otros países, tienen una evaluación según lo recomendado, y la bibliografía se basa en esto. Pero en nuestro caso, por lo menos en Argentina, que somos un país en días de desarrollo, tenemos una evaluación tardía, porque esta evaluación no se realiza de rutina en los centros de agudo. En nuestro caso, los pacientes cuando ingresan al centro de rehabilitación, cuando ingresan a FLEMI, ingresan sin esta evaluación, de manera inicial, por ahí puede que tenga algún estimativo, pero no está tomada de manera estandarizada, como para que sea fiable y confiable ese dato. Entonces, en nuestro centro, es la primera evaluación que reciben, que es en un promedio de 35 días luego de la lesión. Por otro lado, hay escasez de reportes en la literatura sobre el pronóstico de marcha con evaluación tardía, que es esta evaluación con la que nosotros contamos. Entonces, nos generaría un sesgo de interpretación de estos resultados, si cuando querramos transpolar lo que leemos en la bibliografía, a nuestros pacientes, porque también está descrito que hay un porcentaje de conversión del ICE en los primeros días poslesión por una recuperación motora espontánea. Es decir, una persona en el momento agudo, subagudo de la lesión a las 72 horas puede que tenga una lesión completa, o sea, tipo ICE-A, pero que con el correr de los días, al día 14 o 15, convierta, porque hay una recuperación espontánea, y para el momento en el que llega a nuestro centro de rehabilitación, sea ICE-B o ICE-C. Entonces, cuando a nosotros nos llega ese paciente, y queremos transpolar lo que leemos en la bibliografía de otros centros, diríamos, bueno, es una persona que va a tener tal tasa de recuperación de marcha. Pero esto tiene un sesgo de interpretación, porque no es el mismo tiempo en el que fue tomado, y puede que haya sucedido esta tasa de reconversión. Y no lo sabemos. En un estudio previo de Argentina, está reportado que el 28% de las lesiones medulares de causa traumática que ingresan a rehabilitación son de tipo incompleta. Entonces, para estos pacientes, la recuperación de la marcha es un objetivo realista, pero es incierto, tanto para el paciente, como para el equipo de rehabilitación, la familia. Y en las fases iniciales del tratamiento esto es muy importante, porque en base a LASIA, nosotros como equipo de neurorehabilitación, equipo interdisciplinario, seteamos y planeamos tiempos de tratamiento, qué equipamiento va a requerir esa persona, porque si es una lesión a nivel cervical y es completa, va a requerir un tipo de equipamiento, una sicha de ruedas como medida de movilidad primaria, y si la lesión es tipo D, sabemos que tiene altas chances de recuperar la marcha. Entonces, el programa de rehabilitación va a ser muy distinto. Es por eso que nuestra pregunta de investigación surgió en base a esto, la evaluación inicial de ASIA a nivel internacional y con sus reportes se da en el periodo agudo, y en estos reportes hay un pronóstico de recuperación que no sabemos si lo podemos transpolar como pronóstico de recuperación a nuestros pacientes porque los tenemos con una evaluación tardía o en el tardío subagudo crónico. Nosotros hipotetizamos que la tasa de recuperación de marcha de las personas con lesión medular clasificadas como A, C y D durante el periodo subagudo es inferior a la reportada en la literatura en el periodo agudo. Nuestro objetivo es disminuir la brecha de conocimiento determinando la tasa de recuperación de marcha con evaluación tardía, informar el desempeño de marcha que adquieren estos pacientes y explorar si existen factores asociados a la adquisición de marcha para poder aportar también otras características clínicas y poder después, a la hora de recibir un paciente nuevo, tener más herramientas para poder predecir con un poco más de precisión si va a tener potencial de recuperación de marcha o no. Este es un estudio retrospectivo que se realizó con datos obtenidos de la base de datos del Instituto de Rehabilitación de FLENI con pacientes admitidos consecutivamente en el periodo de tiempo entre el 2004 y 2022 al programa de rehabilitación con modalidad de internación como contaba anteriormente con muchas características con un programa de dos horas de terapia individualizada y personalizada de lunes a viernes y una hora adicional los sábados. Este protocolo fue presentado al Comité de Ética de nuestra institución y fue aprobado. Los participantes que fueron ingresados los criterios de inclusión fueron que presenten una lesión motor incompleta clasificados con el ASIA tipo A, C y D que tengan edad entre 18 y 80 años que ingresen al programa dentro de los 90 días luego de la lesión medular y que no presenten en marcha al inicio del programa de rehabilitación. Como criterios de exclusión pacientes que no completaron el programa de rehabilitación falta de datos en la historia clínica o discapacidad preexistente previa a la lesión medular. Bueno, los datos obtenidos de la historia clínica fueron la edad, sexo, nivel de lesión causa de lesión para discriminar si había diferencia entre traumática y no traumática la severidad para sublimir a los grupos la puntuación motora total del ASIA la puntuación total sensitiva de tocopincho y de pinprick o pinprick, perdón el tiempo transcurrido desde la lesión el test de 6 minutos y la UIC que ahora las voy a explicar el test de 6 minutos y la UIC o el walking index para lesión medular fueron las evaluaciones elegidas para describir la marcha la capacidad de marcha estaba determinada por la capacidad de realizar esta prueba que es una prueba que se le realiza a todos los pacientes que tienen capacidad de marcha perdón al alta en nuestra institución es una prueba que consiste en pedirle al paciente que camine sobre un terreno regular y plano sin asistencia física durante 6 minutos sin detenerse excepto que sea muy necesario con el dispositivo de ayuda a marcha que necesite puede ser un andador puede ser bastones canadienses cualquier dispositivo con o sin ortesis dependiendo del requerimiento de cada paciente pero sin asistencia física del terapista y por otro lado esta es una evaluación categórica que se puntúa se le pide al paciente que camine 10 metros también llanos y se puntúa del 0 al 20 tiene alta fiabilidad clínica porque es una herramienta particularmente para esta población para personas con lesión medular y nos permite describir un poco más la marcha que tenían estos pacientes bueno los pacientes entonces ingresados fueron 143 fueron excluidos 4 pacientes uno porque ingresó luego los 90 días desde la lesión uno por pérdida de datos otro paciente porque tenía una discapacidad previa asociada y uno por abandono del programa quedando un acorte de 139 pacientes para el análisis estadístico se usaron bueno se usó el SPSS y bueno esto es como un poco si queda tiempo después lo hablamos resultados vamos a la tengo miedo que no alcance el tiempo nuestra media de edad fue de 50 años de los 139 pacientes nuestro porcentaje de género masculino femenino dio más alto para el masculino que esto es algo que coincide en la literatura también los reportes previos que generar la lesión medular es más frecuente en el sexo masculino al nivel de lesión no hubo grandes diferencias en tetraplejía o paraplegía la causa de la lesión es más frecuente la causa traumática que la no traumática el tiempo desde la lesión hasta la admisión que este es el dato importante que queríamos corroborar para comparar con los reportes previos fue de una mediana de 29 días un rango intercuartil de entre 15 y 57 y los días de internación que tuvieron los pacientes fue de 71 entre 43 y 139 de rangos y las variables clínicas con las cuales nosotros encontramos diferencias es dentro de la lo explico grosso modo la tabla estas son las personas que adquirieron marcha al alta y la columna de la derecha las personas que no pudieron realizar el test de los 6 minutos es decir que no podían caminar de manera independiente al momento de alta es decir cuando se iban de la institución luego de completar el programa las personas que inicialmente tenían un Asia con severidad AIS-C de los que caminaron fueron el 69% y los AIS-D el 87% hubo diferencias significativas en este grupo por otro lado el grupo AIS-C de las personas que se fueron caminando es decir que tuvieron capacidad de marcha al alta el 84% tenían menos de 50 años de edad y el 54% más de 50 años otra variable que tuvo diferencias son los días desde la lesión hasta la admisión siendo para las personas que adquirieron capacidad de marcha de 25 y para los que no adquirieron de 56 las otras variables la causa de la lesión no tuvieron diferencias significativas el nivel neurológico tampoco y los días de estadía tampoco por otro lado la población AIS-D es decir los que tienen una lesión menos severa adquirieron un gran porcentaje marcha al alta independientemente del factor edad por otro lado otras correlaciones fueron los puntajes totales que arroja la evaluación de Asia el score o el puntaje motor total de las personas que adquirieron capacidad de marcha que fueron 110 pacientes fue de 67 más menos 19 y de los que no caminaron fue de 51 siendo esta diferencia estadísticamente significativa y para el score sensitivo o el puntaje total sensitivo del tocopincho también tuvo diferencias estadísticamente significativas no así para el puntaje total sensitivo del tacto suave en relación al desempeño es decir la cantidad de metros caminados en el test de los 6 minutos al alta y el puntaje dentro de la UICI no tuvo diferencias significativas tanto para el grupo A y C para discriminados por edad la variable edad se puso a punto de corte de 50 años por revisiones prohibidas de la bibliografía que se empezó a utilizar este punto de corte bajándolo de 65 a 50 porque se encontraron diferencias significativas con este punto de corte igual lo vamos a hablar más adelante para la población C pero para la población D sí hubo una diferencia en el desempeño de marcha para la población de menos de 50 años es decir caminaron más metros y podemos verlo en la significativa bien entonces nuestro estudio mostró una tasa de recuperación del 69% para las personas con AIS-C y del 88% para las personas con AIS-D comparado con la bibliografía este reporte es más bajo ya que en otros estudios previos se han reportado entre 75 y 91 para la población AIS-C y entre el 95 y el 100 bastante más alta para el AIS-D esto coincide con con nuestra hipótesis ya que nuestra evaluación tardía podía ser que arrojar una tasa de recuperación menor a la citada por otros autores debido a esta posible conversión que se puede dar en el periodo inicial en los primeros días pos lesión por otro lado también coincidiendo con reportes previos las personas mayores de 50 años tienen una tasa de recuperación de marcha más baja particularmente las personas con AIS-C esto algunos autores se lo atribuyen a la mayor dificultad de las personas añosas o adultos mayores para recuperarse luego de cualquier tipo de lesión o traumatismo y siendo la lesión una lesión severa es decir que tienen la mitad de los músculos que no vencen en gravedad por debajo del nivel de la lesión la edad es decir la capacidad de recuperación de ese cuerpo es un factor importante en comparación con la población D que tiene bastante indemnidad de los músculos por debajo del nivel de la lesión entonces en ellos la edad no es un factor tan importante por otro lado también en concordancia con la literatura encontramos que la tasa de lesión de recuperación de lesión nebular traumática no traumática no tiene diferencias significativas y a su vez aportamos a la bibliografía la tasa de recuperación de lesión de causa no traumática ya que no hay tantos reportes la mayoría son de causa traumática por otro lado en contraste con el autor Fawcett y colaboradores ellos habían encontrado que pacientes con evaluación tardía no tenían resultados positivos y nosotros sí en nuestro estudio la distancia de recorrida fue de 200 metros para la población C y de 250 para la población D hay estudios que asocian la velocidad de marcha si bien el test de 6 minutos es un test de resistencia podemos inferir por la cantidad de metros que camina una persona en esos 6 minutos que tiene una velocidad de marcha promedio D y ahí empezamos a hacer los cálculos y entonces en base a eso podemos evaluar si la persona tiene la capacidad de caminar en el exterior es decir de adquirir una velocidad de marcha como para poder movilizarse dentro de la comunidad bien por otro lado en nuestro estudio el puntaje total motor fue de 67 y en el de Hasewa y colaboradores el puntaje fue un poco más alto que el nuestro ellos lo discriminaron entre miembro superior y miembro inferior y nosotros creemos que esta diferencia puede ser que el estudio de Hasewa en su reporte solo incluye una población con lesiones completa motora pero tipo D y el nuestro incluye los dos subtipos y la población C tiene puntajes más bajos porque tiene una lesión más severa y también está discriminado por el escort o sea tiene una implicancia en el escort por otro lado en correlación con lo reportado por Olison y colaboradores en nuestro estudio se encontró una asociación entre la preservación o el puntaje total sensitivo de tocopincho y la recuperación de marcha y en el estudio de Olson encontraron la preservación de L2 a S1 también en esta parte de la evaluación con una mejora en el pronóstico de marcha la explicación a esto podría ser que por la proximidad de los Hases córtico espinal y espinotalánico lateral es decir si la persona tiene indemnidad en la evaluación de tocopincho o puntajes o escores más altos nos hablaría de una potencial recuperación del Hase córtico espinal por cercanía ya que no se encontró esta asociación con el puntaje sensitivo o el toco ligero bueno como limitaciones de nuestro trabajo encontramos la disparidad en los tiempos de evaluación de ingreso y al alta no se registraron comorbilidades o antecedentes médicos previos a la lesión medular la muestra del estudio es de un solo centro y al ser una revisión retrospectiva de historias clínicas desde el 2004 hasta el 2022 la rotación de terapeutas y de evaluadores fue bastante grande y esto interfiere en la fiabilidad de datos por la variabilidad que hay en la evaluación inter-evaluadora creemos que en futuros estudios se deberían focalizar en los tipos de terapias e intervenciones que producen resultados óptimos para el programa de rehabilitación deberían realizarse mayores investigaciones del impacto de la edad en la población AIC que es a la que encontramos diferencias significativas explorar la importancia de la evaluación y clasificación temprana para puntuación motor y la sentación de pinchazo como variables asociadas con la capacidad de caminar y evaluar los efectos a largo plazo de la rehabilitación hospitalaria en el desempeño de la marcha en lesión medular incompleta para proficiar más información crítica y optimizar la atención y el apoyo posterior al alta ya que nosotros tuvimos este estudio esta revisión es solo de personas con un programa de internación que los programas son bastante más cortos que por ahí otros reportados en la literatura que teniendo un seguimiento de la terapéutica de hasta 6 u 8 meses entonces sus resultados eran distintos también como conclusión en concordancia con lo que lo reportó los estudios previos si bien nuestra tasa de recuperación es más baja la población AIS-T tiene una alta tasa de recuperación de marcha independientemente de la edad la población AIS-C tiene como factor asociado a la edad como una variable que puede favorecer o no dependiendo del caso si tienen más o menos de 50 años a su vez otra característica de la evaluación inicial es el puntaje pin-prick y el puntaje motor y el desempeño de marcha es decir arrojado por el test de los 6 minutos no tuvo diferencias significativas en los grupos entre grupos C y D Gracias Estoy bien de tiempos Perfecto ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a abrir la ronda de preguntas Perfecto Pueden escribirlas en el chat y nosotros las vamos junto a Diana presentando a Yamila Yamila muchas gracias voy a proceder a leer una de las preguntas dice ¿Qué otros factores pueden influir en la recuperación de la marcha particularmente en el grupo Asia C? ¿Qué otros factores que no describimos en el trabajo? Entiendo Pueden influir en la recuperación Bien Nosotros marcamos los que o sea estudiamos varios entre ellos bueno la edad y el puntaje pero porque es lo que más se vio en los reportes previos que tenía la asociación pero a su vez el tono el tiempo que es algo que también nos dio como significativo es decir el tiempo que llegan al centro de rehabilitación desde la lesión medular y la intensidad de la rehabilitación no es algo que nosotros evaluamos pero en este caso estos pacientes por eso hacemos hincapié también en el reporte tienen una intensidad de rehabilitación de dos horas por día de lunes a viernes más una hora los sábados es bastante intensivo no sé si esto sería comparable esta tasa de recuperación sería la misma si la persona por ejemplo tuviera una rehabilitación de una hora por día o de una hora por día y tres veces por semana creo que ese es un factor también a considerar Otra pregunta que tenemos escrita es ¿cómo es la rehabilitación de la marcha para el grupo C y D en rasgos generales en pleno bien no lo nombré siempre comenzamos por la rehabilitación del control de tronco que es primordial para todas las actividades y luego cuando la persona ya tiene control de tronco en sentado progresamos al control de tronco en parado y una vez que tenemos esta posibilidad de mantenerse en hipestación sin tener hipotensión ortostática y con más control en el tiempo comenzamos a hacer ejercicios de premarcha puede que al principio sean con soporte parcial de peso con arnés que les quita un poquito de peso para que la persona pueda con la indemnidad parcial de sus músculos sostener la fuerza porque si tienen una lesión tipo C o D tienen afectación en el MRC y luego progresivamente se empiezan a realizar ejercicios de premarcha para ir progresando a la total carga de peso y después se comienza a entrenar las distintas compensaciones de la marcha siempre evitando la mayor cantidad de compensaciones posibles pero priorizando la independencia funcional eso siempre se pone a la balanza dependiendo de los tiempos que la obra social permita de los tiempos de internación que la familia y el paciente pueda tener la paciencia para soportar estar internado porque es bastante intenso y en base a eso empezamos a pensar en equipamiento si es necesaria una balba si es necesaria una ortesis una ajo o una tobillera si es necesario algún dispositivo de ayuda de marcha como un andador o canadienses una vez que más o menos eso se empieza como a perfilar comenzamos a sumar volumen de marcha puede ser en cinta caminadora con soporte parcial de peso o cinta caminadora con el peso total luego comienza a caminar entre terapias adentro de la institución que son distancias largas pero sigue siendo una marcha dentro de un terreno regular y súper controlado y luego empezamos a autorizar en exteriores porque donde nosotros trabajamos tenemos pasto y veredas que también permiten entrenar la variabilidad de la marcha las estrategias de equilibrio y en base a cómo viene todo eso más o menos para ese entonces es cuando ya la persona está por ir de alta pero también depende de las otras terapias de la interdisciplina correcto otra pregunta ¿la dosis de rehabilitación de la marcha podría explicar diferencias con resultados internacionales? no sabría qué decir no es algo que nosotros evaluamos en este estudio porque no se puso no 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 comparamos programas de rehabilitación lo que nosotros comparamos es decir la evaluación inicial tomada evaluación inicial para nosotros pero tomada de manera tardía los tiempos desde la lesión y la recuperación a largo plazo era la misma con la evaluación inicial en el estadio agudo subagudo que es la reportada en otros artículos pero no no podemos inferir eso si es por alguna diferencia en el programa otra más el manejo agudo de la lesión por ejemplo la estandarización de la zona de lesión podría explicar diferencias con resultados internacionales no sé si entiende la pregunta la estandarización ¿me la podrás hablar de nuevo? el manejo agudo de la lesión por ejemplo la estandarización de la zona de lesión podría explicar diferentes es capaz capaz que quiso decir estabilización sí dice estabilización estabilización está bien puede ser la realidad es que ese es un tema más de neurocirugía de ortopedia y el manejo agudo y también de la medicación que se usa en el estadio agudo para disminuir el edema y el proceso de lesión de daño secundario al traumatismo en el caso de que sea de lesión traumática digo traumática porque es como la más frecuente la de mayor incidencia pero tampoco sabría decirlo si acá en Argentina es cierto que tenemos una gran incidencia de lesiones por accidente de tránsito y que tal vez en comparación con otros países tenemos una gran población con lesión completa que por suerte ha ido mejorando con el correr del tiempo pero es decir cada vez más incompletas pero casualmente es algo que nosotros no vemos en nuestro centro de rehabilitación la persona ya llega con la lesión establecida lo que puedo decir es por las actualizaciones que tenemos de neurocirugía en nuestra institución y cosas que nos van como actualizando de que se fueron mejorando en el correr de los años pero no no puedo hablar de eso Muy bien otra pregunta ¿han hecho algún tipo de seguimiento sobre los pacientes que logran la marcha a los fines de saber cuántos de ellos optan por el equipamiento de alta médica y cuántos optan por silla de ruedas de manera permanente? No no hicimos estudio de seguimiento si se hacen un seguimiento telefónico o se los cita a los pacientes al ser un centro de referencia de un país que es bastante extenso no siempre la persona puede venir a la reevaluación lo citamos a los seis meses o al año de haberle estado el alta y terapia ocupacional es un seguimiento telefónico en que van anotando ciertas cosas como por ejemplo reinserción laboral asistencia que tienen en domicilio si tuvieron alguna caída durante ese periodo pero del área de kinesiología tenemos el seguimiento cuando vienen a revaluarse no hacemos un seguimiento telefónico sí puedo decir que las personas que se han que han vuelto a revaluarse en general continúan teniendo ganancias y esto coincide con lo reportado en otros países que hacen seguimientos a largo plazo Estados Unidos que al transcurrir un año o dos de la elección todavía siguen apareciendo mejoras significativas y esto también es algo que nosotros citamos en nuestra discusión que la WISI nos da un valor de 13 más o menos la mediana en las dos poblaciones y hay otros artículos en los cuales tienen una mediana bastante más alta pero tienen entre 6 y 8 meses de seguimiento entonces nosotros creemos que si nosotros evaluáramos a estos pacientes a los 6 meses que se fueron de alta por ahí tendríamos scores más altos muy bien otra pregunta en el control y aprendizaje motor tiene influencia el tipo de intervención si se realizan intervenciones BOVAD con neuroeducación o no realizar intervenciones con BOVAD enfocándose en la progresión motora de la persona la realidad es que el tipo de abordaje siempre y cuando se ha enfocado a la tarea y con un criterio y un objetivo acorde cualquier estrategia va a estar bien o sea siempre apuntamos a la recuperación del movimiento normal por ahí que hizo BOVAD hace mucho hincapié y en las personas que tienen lesión medular incompleta es un privilegio que se puede estimular porque la persona con lesión completa vamos a apuntar más a las estrategias de compensación por una cuestión real del déficit adquirido por la lesión en cambio con la lesión incompleta en la D que sabemos que tiene grandes tasas de recuperación vamos a apuntar al movimiento lo más parecido al movimiento normal ya sea con BOAT con FNP con la herramienta que cada uno tenga su bagaje de formación la población por ahí es la que más genera como conflicto de hasta qué punto nos enfocamos en el movimiento normal y en qué punto ya es necesario por ejemplo prescribir una valva o algún dispositivo de ayuda de marcha pero siempre apuntando al movimiento normal en la marcha en este caso porque estamos hablando de marcha al movimiento con la menor cantidad de compensaciones posibles pero propiciando la independencia ¿no? Correcto Esas son todas las preguntas que tenemos Yamil muchas gracias les cedo la palabra también Buenísimo muchas gracias Perfecto Yamil te pedimos si puedes dejar de compartir la pantalla para compartir la nuestra Dale perfecto antes de continuar le vamos a dar las gracias a Yamila y vamos a comentar un poco de cómo se pueden hacer parte de nuestra asociación hay distintas formas y modalidades entre ellas está la forma de estudiante y profesional ¿cierto? en ambas es importante que puedan enviar un correo electrónico al que está señalado acá si eres estudiante dejamos la invitación cursada ¿cierto? una inscripción gratuita que van a tener beneficio los cuales son la asistencia a las reuniones periódicas que son virtuales con todos los participantes a nivel de Latinoamérica y también eventos organizados por la asociación latinoamericana compartir experiencias académicas ya sean investigativas o clínicas ¿cierto? de profesionales de diferentes aspectos de la neurorehabilitación y en el caso de los profesionales ¿cierto? esto va a tener un costo de 16 euros y tiene los beneficios antes mencionados y también tiene la oportunidad de participar en algunas votaciones con derecho principalmente a la participación activa de todo tipo de eventos organizados por la asociación y a compartir en instancias de investigación de neurorehabilitación como mencionamos antes pueden enviar un correo tanto para solicitar información como para realizar la inscripción específicamente en la vertiente profesional ¿cierto? hay que realizar este pago y en la de la opción del estudiante no tiene ningún costo una vez realizada esta membresía ¿cierto? y este pago van a recibir un correo de confirmación donde van a tener información respecto a reuniones charlas cursos y cualquier otro evento que nosotros podamos gestionar bueno como directiva le damos la gracia a todas las personas principalmente a Yamila por compartir su experiencia profesional su investigación y dejamos las puertas abiertas a todas las personas que se encuentran hoy a que nos sigan en las redes sociales y también que participen de manera activa en la asociación o cualquier otra instancia de neurorehabilitación muchas gracias a ustedes por convocarme un placer muchas gracias chao a todos que estén muy bien chao hasta luego gracias